Hola jóvenes de Química 11 Abogado, hoy opinaremos lo que es Radioatómico y Afinidad Electrónica. Les saluda la licenciada Paola Requieta. Las expectativas del logro para este tema son las siguientes. Conoce el término de Radioatómico y Afinidad Electrónica. Identifica las características del término Radioatómico y Afinidad Electrónica. Enlista los diferentes factores de conversión en los que pueden ser medidas la Afinidad Electrónica. Por último, relacionan Radioatómico y Afinidad Electrónica con los términos generales de Radio y Afinidad. Tenemos conceptos básicos. Primero, ¿qué es Radio? Pues es una línea recta que une el centro de un círculo con cualquier punto del borde de la circunferencia. Y en cuanto a Afinidad, es un parecido, relación o analogía de una cosa u otra. Como lo dice su palabra, Afin. Pero vamos a ver lo que es un Radioatómico. Este se define como la mitad de la distancia entre dos núcleos atómicos adyacentes de un elemento. Y miremos también esta gráfica, ¿verdad? Donde se muestra lo que es el Radioatómico. Ahí lo marca, ¿verdad? La mitad entre dos núcleos atómicos adyacentes de un elemento. Y que, ¿cómo podemos ver ese Radioatómico en la tabla periódica? Pues bueno, este puede ser de dos formas. Ya sea un Radioatómico creciente y un Radioatómico decreciente. Hacia abajo, ¿verdad? Que se puede llamar creciente en la parte vertical. Y también se le llama decreciente, ¿verdad? Que va en disminución. Y es aquí el ejemplo. Hasta que llega el más grande. Definamos entonces, ¿qué es la afinidad electrónica? Y esta afinidad electrónica, o conocida también como electroafinidad, se denota como AE, es la energía que se desprende. Cuando un átomo neutro en estado gaseoso, captura un electrón para convertirse en un ión negativo. Aquí podemos ver la siguiente imagen. Bueno, tenemos un elemento gaseoso, tiene que ser, ¿verdad? Donde captura un electrón, está con E mayúscula, un electrón, para convertirse en un ión negativo. Y esto nos da como resultado una afinidad electrónica. En pocas palabras, la cantidad de energía que se va a desprender, o en algún caso va a aportar, pero sobre todo se va a desprender un elemento neutro, y sobre todo en estado gaseoso y en estado fundamental. Recordemos que el estado fundamental no es más que un estado de energía más bajo posible. Y es así que cuando le añadimos ese electrón, ¿verdad? Aquí se puede visualizar, cuando le añadimos ese electrón, nos da un ión negativo. Y así tenemos entonces la afinidad electrónica. Y esta se puede medir de la siguiente forma, ya sea por el electrón voltios por átomo, por kilojoules, por mol, y aquí vemos un electrovatio, que es igual a 1.6 por 10 o negativo a 19 joules. Y como se presenta la afinidad electrónica en la tabla periódica, vemos de que de vertical desde su inicio hasta el fin, hasta hacia abajo, ¿verdad? Disminuye. Y en la parte horizontal, ¿verdad? Desde las primeras columnas de la tabla periódica hacia las últimas va aumentando. También hay ciertas propiedades de la afinidad electrónica que hay que considerar. Uno de ellos es que la afinidad electrónica negativa se desprende energía. Y esta es cuando se da, cuando los átomos adquieren una configuración más estable al captar un electrón, por lo que predominará la fuerza atractiva. Esto se da, por ejemplo, en los halógenos, que al ganar un electrón adquieren la configuración electrónica de gas noble o gas estable. También tenemos una afinidad electrónica positiva y esta, pues, no desprende, sino que absorbe esa energía. Y se da cuando hay que proporcionar energía al átomo para captar el ión. Esto le sucede, por ejemplo, en los electrones con configuración electrónica de C2, la menor, ¿verdad? Ya que el electrón tendría que incorporarse al orbital P de mucha mayor energía, como en el caso del brillo, del magnesio o del calcio. Otra propiedad es que la afinidad electrónica normalmente presenta un valor negativo. También la afinidad electrónica aumenta hacia la derecha en un mismo periodo de la tabla periódica, debido a que al disminuir el radioatómico, el nuevo electrón estará más cerca del núcleo y, por consiguiente, será atraído con más fuerza. La afinidad electrónica aumenta hacia arriba en un mismo grupo o columna de la tabla periódica, debido a que el radioatómico será menor y el nuevo electrón será atraído con más fuerza. Otra de las características o propiedades es que varía en el mismo sentido que la energía de ionización tiene la electronegatividad y en el sentido contrario el radioatómico. Y las mayores afinidades electrónicas las presentan los halógenos, o sea, el flúor, clorobromo y yodo. Y el nitrógeno presenta una anomalía, ya que su afinidad electrónica es mucho menor que los elementos vecinos de la tabla periódica. Y esto es debido a que por su configuración electrónica es muy estable. No se puede medir directamente la afinidad electrónica sino a través de métodos indirectos. Es por esta razón que solamente se conocen los valores de la afinidad electrónica de un número relativamente pequeño de elementos. Concluimos entonces que el radioatómico se define como la mitad de la distancia entre dos núcleos atómicos adyacentes de un elemento. Y que la afinidad electrónica o electroafinidad es la energía que se desprende cuando un átomo neutro en estado gaseoso captura el electrón para convertirse en un ion negativo. Si hicieron atención pueden responder lo siguiente ¿Qué es radioatómico? ¿Qué características presenta el radioatómico según lo desplazamos en la tabla periódica? Y finalmente ¿Qué es la afinidad electrónica? Pueden responder en su cuaderno. Esta información fue extraída de la siguiente bibliografía. Gracias jóvenes por su atención y estar siempre recibiendo sus clases. Gracias. Gracias.